¿Y no me querías cazar? No, hombre, no. Había el mario para coger mi bata. Y como yo te daba miedo, por eso me tenía el brazo hacia oestea. Es que si no, no me decido. ¿Y por eso cruzabas el pasillo largo corriendo? ¿Porque yo te daba miedo? Por eso es porque tenía ganas de... En fin, ya sabes. Me teníais miedo a mí. 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 ¿Y tú a nosotros? Pero qué hambre, ¿cómo voy a tener ya miedo a demás? Se ha brincado. Si yo soy el paseante nocturno. ¡Ey! ¿Alguien se acuerda de mi estrella? Ahí va. Es verdad. La estrella... ¡Eh! Un momento. ¡Un momento! Que si la estrella la llevaba el paseante nocturno... Y yo soy el paseante nocturno... Debería tener yo la estrella. Y yo no la tengo. Mírate en el bolsillo. En el bolsillo soy yo una piedra que cogí de debajo de la cama por si... Por si... Bueno... Por si alguno de vosotros me atacaba. A ver. Ahí va. Mira, Luna. Que pensábamos que teníamos... Pero es una piedra. Dejad que la vea, Miguel. ¡Ostras, Pedrín! Pero si es la estrella... ¡Claro, Miguel! Las cosas... No son siempre lo que parecen. ¡Oh! Es verdad. ¡Eh, tú! A mí sí. Vale, vale, vale. ¡Eh! ¡Eh, flaco! ¿Te vienes con nosotros? ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! ¡Ah, por cierto! Me llamo Luis. Encantado de conocerte, Luis. ¡Oh! Y yo me llamo Alberto. Encantado de conocerte, Alberto. Miguel. ¡Qué luna! ¡Eres mi héroe! ¡Luna! ¡Qué luna! ¡Eres mi luna! ¡Buenas noches, Miguel! ¡Buenas noches, Luna! ¡Oh! Y me tenéis miedo a mí. ¡Me tenéis miedo a mí, de mí! Así fue como Miguel salió todos sus miedos. Entonces, bueno, un poco del resto del amor le quedó, que parece ser que se está lo que puede ser. Y aprendió muchas cosas. ¿Aprendió qué? Si debajo de la cama hay pelusas, es que no hay monstruos. Y si no hay pelusas, es que alguien, vale. Aprendió que si abre el armario y se caen las cosas, es que el armario está desordenado. Y si abre el armario y no se cae nada, es que alguien lo ordena. Ah, y aprendió algo mucho más importante. Y es que cuando uno se levanta por la noche para ir al aseo, lo mejor que puede hacer es encender la luz del pasillo. Hombre, porque no me juro. Claro. Miguel, ¿por qué no te estás? Claro, porque he crecido y me he hecho mayor. Bueno, ah, aprendí a hacer los pocheros de la abuela. Me sale un abuelo, pero... Bueno. Miguel, que luna. Eres un miembro. Luna. Que Miguel. Eres mi luna. Buenas noches, luna. Buenas noches, luna. Buenas noches, luna. Buenas noches, luna. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.